Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla Nahuel Belich desde Buenos Aires, Argentina y en este videotutorial vamos a ver cómo hacer el mítico churro. Así es, para empezar a modelar este churro nos tenemos que traer un simple objeto, cual es MeshCircle. El círculo va a tener una cantidad de lados, en este caso vamos a optar por 12 lados quizás. Vamos a ir por 20, vamos a ir por 20. Por lo siguiente, vamos a entrar en modo edición, yo tengo configurado mi teclado para hacerlo con el Tab, versión como si fuera 2.7. Si no, ustedes tendrían Shift Tab para ese menú o pueden hacerlo desde aquí arriba. Y vamos a seleccionar un vértice intermedio. Otro truquito para esto es seleccionar todo, Select, Checker Pattern, Checker Select. Y el Checker hace lo que hace un Checker y como es 2D hace lo que yo. Vamos a escalar un poco esto y nos queda como una estrellita. Y si pongo esto un poco más claro vamos a poder distinguir mejor las cosas porque el color default no es muy obvio. Y creo que yo tengo un poco más configurado que otros, pero no importa. Una vez que tenemos esta estrellita tenemos el centro del churro y las puntas del churro. Vamos a seleccionar todo, Control, V larga y no pasa nada. No pasa nada porque no hay caras, solamente actúan vértices. Entonces vamos a apretar, mientras estamos con el operador de Bevel activado, V corta. Y empezamos a hacer un Bevel sobre los vértices. Si lo quieren hacer más rápido, Control, Shift, V larga activa directamente el Bevel de vértices. Y vamos a hacer algo así como un engranaje. De hecho a esto podemos aparecer engranajes tranquilamente. Vamos a seleccionar todo y vamos a extruir una buena porción para arriba. Tengo el Snap prendido, vamos a apagarlo. Y vamos a extruir para arriba. Lo que va a pasar ahora es que básicamente tenemos el churro sin tapar arriba y tapar abajo. Vamos a girarlo a 90 grados. Para algún lado, sin distinto, no importa. Y vamos a ver el tema de la tapa. Para hacer la tapa vamos a tener que cerrar estos agujeros. Y desgraciadamente no hay mucho más que seleccionar F, seleccionar F, F para cerrar. Una cosa buena que por ahí no se notaron nunca es que no hay que apuntar directamente a lo que queremos seleccionar. Cuando apuntar más o menos cerca, fíjense que yo apunto acá y toco la botón para seleccionar. En este caso clic derecho, porque uso clic derecho. Y se selecciona eso, se apunto por acá, selecciona S, se apunto por acá, selecciona este. Seleccion por proximidad, lo cual es muy conveniente y nos evita mucho, mucho trabajo. Entonces seleccionamos F, seleccionamos F, seleccionamos F. Seleccionamos S al nicho interior, tocamos la E para hacer una extrusión y S para escalar. Ponemos esto un cachitín para afuera con la G y después bloqueamos el eje X con la X, GX si quieren usarlo. Usamos como guía, tanto sea la grilla, que tenemos ahí la línea roja, rojo es X y es verde, Z que no aparece porque está apagado, es el azul. Y hacemos lo mismo una vez más, hasta para darle un poco de geometría. Este agujero acá adelante lo vamos a cerrar, en principio vamos a poner la F, vamos a tocar la F, eso va a crear una cara y nos lo va a cerrar. Entonces ahora vamos a agregarle un modificador Subdivision Surface para que haga el resto de trabajo por nosotros. Modificadores, Subdivision Surface y lo que nos queda es esto. Eso es un error en la selección, evidentemente. Y esto es que hay poca resolución en esta área para que mantenga la forma. Vamos a entrar en Modificador de vuelta, Control R para agregar un loop y vamos a arrastrarlo por ahí. Las caras están más o menos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es W para sacar el menú especial. Si ustedes seleccionan con el clic izquierdo va a ser el menú contextual, este menú lo van a sacar con el clic derecho. Yo selecciono con el clic derecho, Clásico Blender, así que uso la W. Y usamos Shade Smooth. Esto está bastante mal, así que vamos a eliminar esta cara. Y vamos a crearla de vuelta. Pero algo sigue fallando, algo está mal. Usualmente cuando borramos estas caras, que están mal, las recuperamos y de repente está todo bien. Porque pudimos haber seleccionado este y ese. Y pum, nos equivocamos. Pero acá hay algo más, hay otro detallito. Y pueden ver que ese detalle que estamos notando ahí es un sombreado raro. Acá viene suavecito, acá viene suavecito y acá se corta. ¿Por qué? Si vamos a Overlays y seleccionamos la opción Face Orientation, vamos a ver que todo está en azul, excepto esa área que está en roja. Blender tiende a veces a cambiar la orientación de las caras. Las caras tienen orientación. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí en rojo es la parte de atrás de la cara. Tenemos invertidas las normales. Lo que hacemos para solucionar esto es seleccionar una cara. Selecciono cara ahí, o toco 3. Selecciono la cara. Y aprieto Shift N. Y me recalculan las normales, como ven ahí abajo. O puedo directamente seleccionar todo, tocando la A. Shift N. Y recalculo las normales de todo. Puede pasar que a veces que Shift N no funciona. Eso es porque pueden tener una geometría muy rebuscada y puede generar algunos errores. En ese caso habría que limpiar la geometría y escutar al operador de vuelta. Lo bueno es que el problema ya se soluciona. Ahora, tenemos este detallecito acá, que a medida que le vamos a resolución, empezamos a ver cuál es el problema. Nos genera estrías. Estrías o triangulaciones bastante molestas para la vista. Y eso es justamente porque tengo un bruto N-Gone en el medio. Tenemos los triángulos, los quads y los N-Gones. Triángulos son polígonos de tres lados, quads, polígonos de cuatro lados. Los N-Gones polígonos de una X cantidad de lados mayor, cinco para arriba. Entonces, este parámetro de opacity está muy bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregirlo. Vamos a seleccionar esa cara. La vamos a eliminar. Vamos a seleccionar con Alt y el botón de seleccionar. En mi caso, clic derecho. Seleccionar todo el loop. Y vamos a, desde Face, activar Grid Fill. O podemos hacer Ctrl-F y también desde acá tenemos Grid Fill. Y el Grid Fill nos va a hacer una grilla dentro de lo que tengamos seleccionado. Siempre y cuando el número de vértices sea el correcto. Supongamos por un segundo que tengo un vértice de más. Selecciono el loop. Ctrl-F, Grid Fill y me tiro un error. Select two edge loops or a single closed edge loops from which two edge loops can be calculated. Necesitamos que sea un número par. En este caso tenemos un número impar. Entonces, lo que podríamos hacer acá es deseleccionar lo que está ahí arriba. Estos dos. Vamos a dar de vuelta ahí. Deseleccionamos ese, deseleccionamos este. Deseleccionamos los dos. Y tenemos un edge loop de este lado, un edge loop de este lado y un agujero bien definido en el medio. Cuando hagamos el Grid Fill, Blender va a usar eso para intentar rellenarlo. Obviamente se va a tirar triángulos porque la cantidad de vértices no es regular. Así que vamos a tener algún triángulo, pero Blender va a hacer lo mejor posible para calcularlo. En este caso, el número que tengo que empecé fue más o menos parejo. Así que puedo seleccionar el agujero y Grid Fill. Fíjense que yo selecciono este vértice antes de hacer Grid Fill. Eso es porque ese vértice define la orientación en la cual se va a crear la grilla. Entonces, es importante que si quieren la grilla parejita, vertical, horizontal, tengan este punto en un costadito. Bien, entonces esto ahora queda un poquito mejor. Sin embargo, no queda del todo bien. Y acá es donde vamos a entrar o usar un poco el modo escultura. Si entramos a modo escultura, dentro de las opciones tenemos uno que es Smooth. No vamos a usar este, pero para que vean el resultado, hace eso. El que vamos a usar es uno que se llama Slide and Relax. Por default, lo que hace el slide es, cuando yo hago clic, arrastra el vértice sobre la arista con la que está conectada. Esto hace que se pueda ajustar la topología de la malla sin cambiar mucho su volumen, lo cual está bastante, bastante bueno. Sobre la arista y sobre la cara, perdón. Lo cual está bastante, bastante bueno. La segunda opción que es la que vamos a usar acá es una opción que se llama Relax. Y para activar esta opción de Relax hay que apretar Shift. En cualquiera de las otras herramientas, el Shift activaría por defecto el Smooth. En este caso, el Shift con el Slide Relax activa Relax. Y el resultado que tenemos es muy diferente al anterior. Si yo aprieto Shift y empiezo a arrastrar, podemos ver que el resultado es una malla más relajada, con quads más uniformes. Y eso es exactamente lo que queremos acá. Ahora con una malla más parejita, si yo prendo el Subdivision Surface, se ve mucho más lindo. Vamos a darle un poquito más de forma a este churrete. Encalamos en X, tac, tac, tac. Ustedes, tómense su tiempo para hacerlo como ustedes quieran. Pueden dejarlo así, pueden darle un poco más de forma. Y ahí tenemos la punta del churro. Ahora tenemos que hacer el churro del otro lado. Add modifier, Mirror modifier. Vamos a hacer que sea un espejo. Entonces, seleccionamos el Mirror. El Mirror en este momento está actuando, pero tenemos muchas configuraciones, muchos botones. No vamos a usar Biset, no vamos a usar Flip. Pero tenemos que seleccionar bien si el axis en el que queremos caer en el Mirror. En este caso vamos a experimentar Z, Z. No es Y, no es X, Z. Podríamos hacer más de un eje al mismo tiempo, lo cual sería una cosa muy interesante si moviéramos el churro del lugar. Pero por ahora vamos a quedarnos solamente con Z. Voy a llevar esto acá arriba y saben que lo voy a aplicar. De última vez después lo borramos, si es falta. Entonces ahora tenemos un churro. Este churro mide aproximadamente 16 metros. Pedazo de churro. Hay que marfarse un churro de 16 metros. Entonces lo que vamos a hacer es escalarlo un poco. S para escalar y le vamos a dar un tamaño razonable para un churro de unos... Un churro de 30 centímetros, ¿les parece? 40 centímetros, ahí está. Un pedazo de churro, de churrazo de 40 centímetros. Si no pueden interpretar bien el tamaño a este porque resulta incómodo, lo pueden en la pestaña A, así, Units, cambiar esto de meters a centímetros o milímetros. Ustedes lo eligen. O Adaptive, que se debería adaptar a tener un número más o menos razonable, depende de lo que estén manejando. Vamos, ahí está, ahí está, milímetros. O si no, también pueden tripliar acá directamente el número con su fijo, sería. Y debería funcionar. Y tenemos un churro de 40 centímetros, pero se quedó muy, muy finito, así que vamos a ponerle... 40 centímetros por 4. Entonces tenemos un pedazo de churro de 40 centímetros por 4 de ancho. Es un churrazo. Siempre que escalen, muevan, roten, recuerden, control A para aplicar esto que está acá. No van a querer tener este valor en 0.algo, van a querer tenerlo siempre en 1, para evitar problemas más adelante. Bien, tenemos nuestro churro a tamaño. Es un buen tamaño de churro. Y ahora tenemos que agregarle un poco más de resolución. Porque si bien estamos trabajando con Subdivision Surface, igual estaría bueno que el Subdivision Surface subdivide las cosas de forma pareja. Si lo prendemos, vamos a ver que tenemos vértices acá. Ahí, y nada en el medio, nada acá. Y nos va a hacer falta resolución en vértices para el próximo paso. Entonces vamos a entrar a Modificio, vamos a agarrar este loop del medio. Control B larga, para empezar un Bevel. Y simplemente lo vamos a dejar ahí. Porque vamos a manipularlo desde acá. Vamos a usar la opción, en este caso, Percent. Y vamos a darle un 95%. Cuarta vez que intento grabar esto, así que si me confundo, es con los pasos anteriores. Así que, eso estaría más o menos bien. Vamos a darle lo más de Subdivisiones. La cantidad de Subdivisiones va a depender de si largo es su churro. Lo van a calar que las Subdivisiones sean más o menos parejas. O sea, no quieren rectángulos muy muy estirados. Y no quieren cuadrados... Sí, básicamente rectángulos muy estirados. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando trabajen tan tan chico es esto que está acá. ¿Ven que la vista se me recorta? Es un problema muy común y lo solucionan de la siguiente manera. En nuestro panel lateral de propiedades, en View, van a tener uno que es Focal Length, Clip Start y Clip End. Dentro de la pestaña View. Con el View, pestaña View. El Clip Start lo que tienen que hacer es bajarlo. 0.1 Entonces ahora tienen que estar mucho más cerca para que la cámara empiece a hacer el recorte. Mismo el End, estaría bueno que lo bajen un poco también. Una vez que tenemos este churro acá, lo que estaríamos bueno hacerles sería torcerlo un poco. Así que vamos a entrar a la modificación de vuelta. Vamos a seleccionar uno de los lados. Para seleccionar esto podemos hacer Ctrl Shift y seleccionar. Y eso hace la selección punto a punto rellenando lo que está en el medio. Y vamos a rotar un poco. Y como vemos solamente rota lo que está ahí adelante. Eso no nos sirve. Deberíamos poder rotar... Permítame un segundito bajar la resolución de esto. Deberíamos poder rotar todo. Y para rotar todo vamos a usar el Proportional Editing Follow. Vamos, catequeta. Lo que hace esto es lo siguiente. RX para bloquear el eje. Y van a ver que depende del tamaño de su escena o va a girar todo o no va a girar nada. O va a girar más o menos. ¿Ven ese número ahí arriba? Ese número es Proportional Size. Y lo van a cambiar con la ruedita del mouse o con el botón arriba página, abajo página que tiene en su teclado. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo y de repente va a aparecer un círculo en la escena. Y ese círculo me va a mostrar cuál va a ser el límite al cual va a alcanzar. En este caso yo tengo un tipo de curva. Lo que significa que va a afectar poquito, va a afectar mucho y va a afectar poquito después. Lo que quiero es que afecte de forma lineal. Quiero que afecte parejo de un punto A al punto B. Entonces lo voy a cambiar a la curva lineal. Rx y ajustamos el círculo a esto. Entonces le voy a pegar un twist. Fundamentalistas del churro me pueden decir, el churro sale derecho, el churro sale torcido. Hay muchas formas de churros, buscan referencias. Y como con una buena panza de churros, conozco la variedad. De vuelta, esto es un tutorial. Pero no tienen que seguir al pedir la letra. Hagan su churro, como Dios manda. O como a ustedes les gusta cocinarlo. Lo importante es que aprendan la técnica y después ustedes cocinan apiachere. Voy a desactivar esto para que ya quede desactivado. Bien. Ahora tenemos la superficie del churro. El churro está cortado. Tenemos que freír el churro. Lo cual le va a dar una superficie llena de bolitas. Que produce básicamente la fritura. Cuando hace... Para eso vamos a hacer un modificador displays. Modifiers, displays. Y dependiendo de vuelta la escala, puede explotar o puede no pasar nada. Eso va a depender del tamaño de su churro. Y de este valor que está acá. Van a notar con Blender, cuando trabajan en escenas muy muy chicas, que manejar estos valores puede ser a veces un poco delicado. Ahora, está inflado, pero no está burbujeante. Ahí es donde entra este parámetro que está acá arriba. Texturas. Cuando le doy New, se va a chupar. ¿Por qué? Tenemos que ir a modificar la textura. Para modificar la textura, tenemos que ir acá abajo. Seleccionar, asegurarnos que estemos en displays, porque podemos estar modificando otra cosa. Y recién ahí vamos a poder trabajar en la textura. O hacerlo mucho más fácil. En este botoncito que tiene dos barritas al costado de la derecha. No el de borrar, no el de duplicar y no el de mantener fake user. En este, el último. Y nos lleva a el menú de texturas para modificar la textura que tengamos que modificar. Esto es funcional también en otras áreas como sistema de partículas y otros modificadores que usen texturas. Aprende a ese botoncito que tiene dos barritas con bordes redondeados. Y pop, lo lleva a la textura. Entonces, acá vamos a cambiar la textura. No queremos image or movie, queremos clouds. De vuelta. En esta situación va a depender del tamaño de su churro, cómo van a querer el próximo parámetro. Así que no lo hagan literal. No noise basis, es el tipo de ruido que vamos a querer. Va a cambiar el modelo. Pueden elegir el que a ustedes les guste más. De vuelta. Distintos churros, distintos gustos. Y ahora, y ahora. En este caso me interesa el size. Y yo voy a tener que cambiarlo. Voy a tener que checar mucho, 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 mucho. Para que me genere esto. Lo está generando acá. Y dos. Por tres. Y más o menos va yendo. Esto lo va a generar cinco. Ahora, hay partes que se chupan para adentro, otras que salen para afuera. Ahora, este segundo parámetro en el displace se llama mid-level. Y el mid-level lo que hace es modificar el punto medio que controla cuál va para arriba y cuál va para abajo. Lo que puedo hacer es llevarlo a cero y todo va a ir para afuera. Que es justamente lo que estoy haciendo acá. Entonces, si a ustedes les pasa, como me estaba pasando a mí recién, que hay partes que les quedan muy chupadas, bueno, están en el de cero y todo va a salir para afuera. Con respecto al displace hay un par de opciones que tienen que jugar acá, pero las que vienen por default es la que quieren para este proyecto. Coordinadas locales y dirección en las normales de la cara. Bien, ya estamos en el punto donde tenemos un chorro frito. Yummy. Pero, al churro le falta azúcar. Y esta es la parte donde empezamos a usar el nuevo sistema de nodos de geometría. Y solamente estuvimos 20 minutos. Para usar estos nuevos nodos de geometría vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir acá un punto del editor. Vamos a bajarlo. Les voy a ser sincero, no me gusta mucho dividir el editor de esta manera. Porque Blender tiene un problema que se está trabajando. Que es que, mientras más rectangular es un editor, más raro funciona el zoom. Esto lo van a notar mucho en esta área de acá, que es muy rectangular. En el panel de herramientas, que es un área en teoría muy rectangular, que vendría a ser esto que está acá. O sea, si hacen zoom para adelante y zoom para atrás van a notar que la velocidad en la que se mueve es diferente para un lado que para otro. Y eso para moverse en una escena o en un editor es bastante molesto. También lo van a notar en este editor vertical, el Properties. Sí, en el editor Properties. Pero sí, es una cosa que está dando vueltas ya varias versiones y es un poco molesta. Mientras más cuadrado es el editor, más parejo es el zoom. Más parejo es el zoom para acercarse y alejarse y es más cómodo de trabajar. Así que, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el sistema de partículas, no? Geometry Nose, para poner azúcar. Una pequeña cosa que me está olvidando es que primero tendríamos que hacer los cubos de azúcar. Y para los cubos de azúcar vamos a hacerlos bastante simples, no tenemos que hacer nada muy elaborado. Vamos a Shift A, agregar un cubo. El cubo va a ser muy grande. Vamos a achicarlo. Vamos a achicarlo mucho. Mucho, mucho. Mucho. Es muy chiquito. Y el cubo de azúcar esencialmente es un cristal. Vamos a subdividir esto una vez. No hace falta mucha más subdivisión que eso. Y simplemente lo vamos a deformar. Bien, acá me dice tres versiones, tres cuadraditos un poco deformados. No, nada, nada mucho más complicado que eso. No hace falta mucho más que eso. Lo que sí, ahora tenemos que agregarlos a una colección. Primero vamos a seleccionarlos. Vamos a tocar Control F2. Para ponerle un nombre, setName, name, azúcar. Azúcar, sí, bien, sin R. Vamos a decirle New. Eso le va a cambiar los nombres. Control F2 es Batch Rename. F2 es Rename, solamente el objeto activo. Una vez que tenemos estos tres objetos nombrados, vamos a darle a colección. No, dije, vamos a darle New Collection, sorry. Vamos a ponerle azúcar. Ahora tenemos estos objetos en una nueva colección. Eso va a ser muy importante en un futuro muy cercano. Entonces, tenemos nuestro churrazo, nuestro pedazo de churra. Vamos a abrir un editor nuevo. Vamos a seleccionar el editor de nodos, Geometry Notes en realidad, que es el nuevo. Y en los modificadores vamos a agregar un modificador Geometry Notes. Y se nos presenta esto. Entra la geometría, sale la geometría. Bastante self-explanatory. El nodo que vamos a usar para crear o distribuir azúcar, primero que nada, se llama Point, porque vamos a hacer muchos puntos. Y vamos a poner Point Distribute. Hay muchas opciones distintas, pero vamos a usar Point Distribute. Y todo desaparece. Lo que está pasando es lo siguiente. El Point Distribute va a agarrar esta medida, este valor, densidad. Y va a usar eso para distribuir puntos sobre la malla. El asunto es que nuestra malla es muy, muy chiquitita. Así que este número tiene que ser muy, muy grande, como pueden ver. Muy grande. Qué grande que es. Esta es la primera implementación de Geometry Notes. Y si realmente quieren ver cosas más avanzadas de esto, con mejores controles y, por ejemplo, avisos de carteritos si hago o falla, ya tendrían que estar agarrando la versión 2.3. La versión 2.93 de Blender está en alfa o beta, depende de cuando vean este video. Pero está mucho más avanzada que la versión 2.92 en lo que es nuevo. Así que si quieren estudiarla más en profundidad, agarrar la versión experimental de Blender es muy buena idea. Bien. Entonces, lo que hizo esto fue distribuir puntos sobre la malla, de forma aleatoria, con una densidad determinada. Ahora tenemos que hacer que esos puntos sean los cubos de azúcar. Y para eso vamos a Shift A, igual que hacemos en el Viewport, o desde acá arriba Add, Point, Point Instance. Lo que va a hacer el Point Instance es detectar los puntos que creamos y les va a copiar, digamos, lo que acá seleccionemos a esos puntos. En este caso yo tengo una colección y la colección es azúcar. Cuando ponemos Whole Collection, toma la colección entera como si fuera un objeto a clonar. Si yo le desactivo Whole Collection, me van a poner de forma aleatoria los objetos que contenían la colección para reemplazar los puntos que puso sobre la malla. Ahora con esto así podemos poner esto por 5, por 5 más, en vuelta. Y ahí podemos ver los cubitos de azúcar distribuidos sobre nuestro churro. ¿Qué pasó con nuestro churro? Se preguntarán. Bueno, lo que hace este modificador o esta red de nodos es tomar la información de la geometría, hacer algo y mandarla para afuera, que es lo que tenemos acá. Lo que está haciendo es crear puntos nuevos y poner la geometría sobre esos puntos y mandando eso. Entonces toda la geometría de nuestro churro desapareció, porque ya no la necesita, solamente está mandando puntos, clonando, sacando. Lo que tenemos que hacer es conectar esto de alguna manera para que acá al final vuelva a estar nuestro churro. Y para eso hay un nodo muy conveniente, que es el siguiente. Add Geometry, Join Geometry. Notarán que este puntito es verde, redondito, y eso es información de geometría que se proyecta a lo largo de toda la cadena. Entonces yo conecto geometría acá, me va a mostrar la geometría que se está clonando sobre los vértices, los puntos que estoy creando con este nodo. Y si yo arrastro esto para acá y lo conecto acá, me va a unir la geometría original a la geometría nueva que estoy creando acá arriba. Por lo tanto, ahora tengo mi malla original con los cubitos distribuidos arriba. Muy conveniente. Una pequeña cosa que pueden notar es que los cubitos se ven todos facetados, y eso es porque yo no le di Shade Smooth. Esa clase de cosas se llevan o se clonan, así que voy a seleccionar los tres cubitos, desde acá desde la Blayner, no tengo ni siquiera que verlos para saber que están seleccionados. W, o clic derecho, depende de que estén usando para seleccionar. Y Shade Smooth. Bien, ahora tenemos un problema. Si vemos acá Options y mostramos los Origins. Aparte que los Origins son enormes, lo cual es un hack medio raro. Es una forma muy rara de ver los puntos de pivote de los Points. Pero asumiendo que los pudiéramos ver... Están como muy relativamente parejitos. Y eso no está bueno porque da una sensación de poca aleatoriedad. Entonces vamos a hacer un poco esto más aleatorio. Para hacer esto más aleatorio vamos a poner algo entre los puntos y la geometría que se está creando. Y ese algo es un PointAlignRotation. Vamos a probar con PointRotate. Y con esto podemos rotar, darle una orientación a los puntos. El tema es que rota todo demasiado parejo o igual. Queremos algo que sea aleatorio. Entonces si buscamos Random... Tenemos RandomFloat y AttributeRandomize. Vamos a probar con AttributeRandomize. Y este es muy interesante. Yo sé que vamos a usar ahora. Mínimo 0, máximo 1. Las rotaciones necesitan tres valores. Así que vamos a cambiar esto de Float a Vector. Entonces tenemos mínimo 0, máximo 1. Y cuando cambiamos esto no pasa nada. ¿Por qué? Esta línea que conecta geometría desde el input hasta el output lleva mucha información adentro. Algunas cosas que se llaman, por ejemplo, atributos. Esos atributos por el momento hay que definirlos muy específicamente. En el caso del PointDistribute nos crea un par de atributos muy importantes que son Position, Rotation y Scale. No hay vuelta a eso. Esos son los tres nombres para estos tres atributos. Entonces si yo acá le doy Scale, va a variar la escala. Como pueden ver acá. Y por las dudas, me voy a asegurar que esto tuviera la escala aplicada. Bien. Entonces va a ir de 0 a escala, que no sería lo más conveniente, a 5 o 4 o lo que yo le esté dando. Yo voy a tirar un random entre esos dos puntos. Pero lo que yo quiero no es escala en este caso. Lo que yo quiero es Rotation. Entonces vamos a poner Rotation. Y lo que voy a hacer ahora es tirar una rotación aleatoria entre este mínimo y este máximo. Y yo puedo cambiar el Zid si quisiera. Entonces con eso ustedes pueden jugar y darle un poco de aleatoriedad a los distintos atributos en los puntos. Para después cuando sean clonados se puedan rotar. En este caso voy a hacer también lo que hice antes. Voy a duplicar esto. En lugar de Rotation voy a darle Scale. Scale con S. Vamos a ponerlo cerca. Scale. Y van a ver que explota porque va de 0.196. No lo queremos que sea tan grande. Vamos a poner la escala 1. Y la cantidad vamos a ponerlo por 10. Mucho azúcar. Y quizás la vamos a hacer un poquito más chiquita de la azúcar. 0.7 0.05 Ahí está. Bien. Ahí tenemos un churro con azúcar. Hasta acá. Todo fenómeno. Muy lindo. Si quisiéramos al vuelo cambiar estos valores podemos hacer lo siguiente. Podemos conectar el Density acá. Y automáticamente va a decir Density Max. Y nos va a aparecer en el modificador. Entonces nosotros podemos modificar las cosas desde acá. Puedo agregar un nodo de Mesh. Mesh. No sé dónde está. Pero vamos a buscarlo. Vamos a poner un nodo de Mesh. Vamos a conectar esto acá. Y vamos a poner esto acá. Y vamos a poner la operación va a ser multiplicar. Por 10. Entonces cualquier número ridículo que le meta acá. Vamos a poner esto que sea un default de 1. Para que no explote. Vamos a poner acá un default de 100. Vamos a poner acá un multiplicador por 1000. Entonces cualquier número ridículo que le ponga acá se va a multiplicar por 1000. Y no tengo que estar manejando números con decenas de ceros. Porque el Multiply se va a encargar de eso por 1000. Entonces ahí tenemos una forma razonable de lidiar con el número enorme que tenemos que manejar para controlar la densidad de azúcar sobre nuestro churro. Este valor, este parámetro no lo vamos a usar, así que eliminamos. Entonces tenemos nuestro Multiply para controlar la cantidad de azúcar que tenemos ahí. Tenemos un churro con azúcar. Y el churro se ve gris. Nah, no está bueno. ¿Qué se ve gris? Así que vamos a pasar a la etapa de materializado. Para materializar esto pueden ir acá arriba y si les gusta ir a Shading. Vamos a ver que está un poco todo chiquito. Y cuando se acercan al churro van a tener que ajustar de vuelta a la vista. ¿Recuerdan el clipping que estaba acá al costado? Yo voy a hacerlo directamente acá. Me voy a abrir otro editor y lo voy a convertir en un editor de materiales. Veamos un material nuevo. Haciendo clic ahí arriba. O haciendo un clic acá. Le sobra un nodo nuevo, un slot y el material. Y vamos a empezar a jugar un poco con este lado. Voy a usar un nodo que se llama Ambient Occlusion. Y este es muy interesante. Ambient Occlusion lo que hace es justamente usar la oclusión ambiental y usarla como textura. Voy a pasar de material, de modo material, a modo render. Y se va a ver muy parecido porque el render activado por defecto es Eevee. Voy a pasar a Cycles. Entonces ahora lo que va a pasar es que en modo render va a renderizar con Cycles. En modo material preview va a renderizar con Eevee. Hay una pequeña diferencia porque este tiene activado, se ha activado lights y sin word. Este no. Porque así se va a ver el mundo, pero vamos a desactivar esto. Y ahora deberían verse los dos más o menos parecidos. Obviamente uno es un Ray Tracer y el otro es Eevee. Entonces ya acá podemos empezar a ver el efecto que tiene. Y para verlo mejor vamos a hacer Ctrl Shift. Clic en el nodo para que nos crea un viewer. Si no se los crea probablemente tengan que activar un addon que se llama Node Wrangler. Que viene con Blender. Así que si activan eso cuando hagan Ctrl Shift click. Automáticamente les va a quedar un nodo Shading. Un nodo Emission como estamos hoy. Y les va a mostrar la textura como se vería. Después Ctrl Shift. Clic en el Shader principal. Digamos el nodo Shader principal. Y esa emisión temporal lo va a desaparecer. Y si se fijan de a poquito, por dos, podemos ver como el nodo Amin Occlusion empieza a trabajar. Pasemos un segundito ahí porque esto es importante para que entiendan una cosa maravillosa. O se podría decir. Ven que en Eevee no se ve. Por dos cosas principales. Una, tenemos que ir al motor de Eevee y activar Amin Occlusion. Y dos, en Blender 292 este valor del nodo no hace nada. En Blender 292 el Amin Occlusion en Eevee se controla desde acá. Lo cual hace bastante incómodo poder trabajar en distintos materiales que tienen que tener distintas propiedades. Por suerte, en Blender 293 esto ya no es así. En Blender 293 este nodo de Amin Occlusion controla independientemente el A o por material. Así que si están buscando hacer que tengan en Eevee distintos materiales o distintos objetos con distinta distancia de oclusión ambiental. Van a tener que empezar a usar 2.93 alfa o esperar un poco hasta que salga la versión oficial. Es algo que tengan en cuenta. En Eevee en 2.92 el Amin Occlusion se controla desde las opciones de render, no desde el nodo. Así que ténganlo en cuenta. Una vez que esto está activado, puedo pasar a Cycles y eso queda activado. Es como que las opciones del Material, del Viewport Shading que está ahora, se manejan desde las opciones de render de Eevee y quedan como internamente activados o desactivados. Es lo que es. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos un gradiente de blanco y negro. Lo cual es muy útil, porque yo ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo conseguirme un color RAM. Y puedo jugar con esto. Y lo que quiero hacer exactamente con esto es lo siguiente. El churro tiene un colorcito doradito... Sabroso. Se podría decir. Vamos a ponerlo por acá. Sabroso. Sí. Entonces tenemos esto y tenemos esto por acá. Eso no son grositos sabrosos. Definitivamente no son grositos sabrosos. Y la otra cualidad que tiene es que, como los bordes exteriores son más finos, la fritura va a hacer que eso esté más tostado. Así que vamos a dar vuelta a esto. Y la parte de afuera va a estar mucho más tostada que la de adentro. Vamos a ajustar un cachito los colores ahora. No lo queremos tirando al verde, lo queremos tirando más al amarillo. Brillante. Ahí está. Naranja. Ahí está. Sabroso. Vamos a cambiar esto. Esto lo que hace Cardinal es cambiar el gradiente, cómo se difumina entre punto y punto. Vamos a poner este acá un cachito. Para que sea mejor. Con Is. Con Linear. Con Constante. Esto es ideal para hacer Shading. Para hacer dibujitos. En este caso vamos a hacerlo con Suave. Vamos a hacer el cardinal y vamos a hacer algo suavecito. Podríamos agregar esto acá y copiarle este valor. Solo un poco más oscuro. Podríamos dejarlo ahí. Bien tostado. Bien tostado. Ahí está. Ahí tenemos un churro bien tostado. Recuerden que esto solamente es el color. Ahora vamos a jugar con el resto. Entonces si conectamos esto acá. Y volvemos. Ahí empezamos a tener nuestro churro. Bien. Ahora el churro. Tiene otra propiedad muy importante que es detallecitos de frituras. Que acá no tenemos todavía. Y esos detallecitos de frituras los vamos a hacer con un texture. Y el texture noise nos da esto. Algo muy grande. Muy distorsionado. Vamos a checarlo una vez más porque recordemos que la escala es muy importante. Y si no la funciona por un lado, funciona por el otro. Y tenemos este problema que está estirado. El noise texture es una textura procedural. O sea que eso está en un mundo de tres dimensiones. Y nuestro churro está distorsionado. Así que tenemos que darle muy específicamente el rango de coordenadas que queremos que use. Y para eso vamos a usar input texture coordinates. Y acá tenemos muchas opciones. Muchas, muchas, muchas opciones para que este nodo use algo. Hay dos fundamentales que vamos a querer usar. Una es object. Que ya van a ver por qué es la que vamos a querer usar. Vamos a configurar un poco esto para acá. Y la otra es generated. Obviamente si tenemos v vamos a querer usar un v. No es este caso. ¿Cuál es la diferencia entre object y generated? Generated usa esto que tenemos acá al costado. Si seleccionamos un objeto. Y vamos a esta pestañita con el triangulito. Vamos a tener un apartado que es texture space. Que por defecto va a estar en auto texture space. Lo que va a hacer es tratar de ajustarse a la caja al objeto. Al bounding box del objeto. Que es esto que está acá. Por display. En texture space. Simple. Entonces lo que va a pasar con esto es que como vamos a tener esta caja estirada sobre nuestro objeto. El mapeo se va a estirar. Lo que voy a hacer es activar automatic texture space. Voy a llevar la locación a 000 para que esté en el centro. Y la escala la voy a dejar en 1. Y la voy a ajustar un poquito. Para que más o menos me chegue al otro y no se distorsione tanto. Entonces podemos ver que esta es nuestra caja 3D. Que le da las propiedades o la información de espacio 3D al noise texture para que haga su trabajo. Dije que la otra opción era object. Y va a notar una diferencia fundamental. El generated es muy útil cuando van a estar trabajando con modelos que se deforman. Con armatures. O con cosas que deformen los vértices. Como pueden ver en este caso. Si yo muevo este parámetro de mid level acá en el displays. El displays está moviendo los vértices. Esta información se le está asignando de V al vértice antes de que el modificador trabaje. Entonces el patrón se distorsiona. Pueden ver que acá se ve de una manera. En los bordes que tienen los vértices movidos por el displays. Se distorsiona. Si yo selecciono object. Va a ser todo parejito. Lo cual en principio es muy bueno. Especialmente para esto que estamos haciendo acá. Porque si yo lo muevo. Va todo bien. Queda todo muy lindo. Queda todo muy parejo. Con lo cual es lo que necesitamos en este proyecto que estamos haciendo ahora. El problema que tienen que tener en cuenta. Es que si ustedes intentan usar las deformaciones. Fíjense lo que pasa en todo el objeto. ¿Ven cómo se deforma el noise? Eso es porque el noise texture es 3D. Y si la textura de coordenada está unida al objeto. No importa como yo deforme los vértices adentro. Siempre va a tomar el espacio del objeto. No va a estar unida al espacio del objeto. No va a estar unida ni a los vértices ni a nada. Entonces la diferencia entre generated y object fundamentalmente va por ahí. Si ustedes van a tener un objeto que no se va a deformar sus vértices por un armature. O por un modificador como este. Entonces object puede ir bien. Porque esto yo no lo voy a animar. Ahora si necesitan que se deforme. Van a tener que ir con generated. Y les va a hacer sus armas útiles. Pero para este caso object va a ser lo que vamos a necesitar. Ahora ¿qué hacemos? Se preguntarán. Bueno. Vamos a tratar de darle un poco de color. Como decimos acá arriba. Voy a duplicar mi color lamp. Y vamos a apretar un poco más esto. Vamos a cambiar la vSpline. Y vamos a darle un poco de variedad para este lado. Ahí está. Y tenemos un churro muy tostado. El problema es que ni esto solo ni esto solo funciona. Tenemos que combinar los dos. Para combinarlos lo que vamos a usar es un color mix RGB. Y la mezcla que vamos a hacer es realmente muy simple. Vamos a meter los dos con un mix y un porcentaje. Quizás darle un poco más de detalle a esto. Si le ponemos detalle muy bajo. Se ve muy bien. Si le ponemos detalle muy alto tarda en procesar. Un punto medio. Con esto jueguen ustedes. Para ver cómo les gusta más. Y ahí tenemos en principio la textura de nuestro churro. Faltan cosas todavía. Sí, faltan cosas. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente es hacer que esto tenga un poco de realidad. Porque el tema es que el churro está saliendo en la freidora. La freidora va a hacer que sea muy brillante y que tenga mucho reflejo. Así que vamos a bajar un poco el roughness. Y lo vamos a hacer mucho más brillante. Mucho roughness. Dice que básicamente todo el aceite se estaría chupando. El churro quedaría muy seco. Un churro muy seco es algo que... Si nunca comieron un churro no quieren comer un churro seco. Un churro chorreando aceite tampoco es bueno. Así que vamos a poner un churro por ahí. Un churro que esté más o menos mojadito. Tirando para seco. El problema de este parámetro es que es muy parejo. Entonces podemos hacer algo como esto. Directamente agarrar acá. Roughness. Y le tiramos... El color. Podemos traer otro... Converter color ramp. Ahí. Y el resultado que tenemos ahora es este. Un mapa de blanco y negro. Con lo que podemos... Ajustar... El roughness. Y eso nos va a ajustar... El aspecto. Del churro. Voy a tener un poco más de aceite en las partes... Que se hunde. Se preguntarán cómo funciona esto. Bueno. Si se fijan. Roughness es rugosidad. Más cerca de uno. Más rugoso. Menos se ve el reflejo. Más cerca de cero. Menos rugoso. Más se ve el reflejo. Todo lo que es blanco. Va a estar más cerca de uno. Va a ser rugoso. Todo lo que es negro. Va a ser... Menos rugoso. Entonces queremos que esto tenga un poquito de... Rugosidad. Un poquito. No mucho. Un poquito. Ahí está. Pero no es suficiente. Porque no sé si... Se ve como... Le falta. Le falta más detalle. Cuando ofrimos algo va a tener mucho más detalle. Y ahí es donde entra la próxima parte. Que es el bump. Esto lo podríamos llegar a usar. Pero está incluido el ambient inclusion. Así que vamos a usar directamente esto que sale de acá. Vamos a obviar este nodo. Y vamos a sacar directamente esto. Y lo vamos a mandar a el relieve. ¿Cómo vamos a hacer eso? Se preguntarán. Primero voy a cerrar esto. Y voy a dividir para abajo. Para poder ver mejor lo que estoy haciendo. Voy a traerme un editor de materiales. Ahí está. Perdón por el ir de vuelta. Pero es para ver mejor. Entonces tenemos que conectar esto que está acá. Ahí abajo. Intentemos hacerlo de uno. A ver qué pasa. Definitivamente no se ve nada bien. El normal es un canal muy especial. Que requiere una información muy especial. Para poder verse bien. Entonces necesitamos un nodo muy especial. Para convertirnos en nuestra información de escala de grises. A algo que el input normal pueda leer. Vamos a ir a... Vector. Normal sería para normal maps. En caso de que tengamos potenciales. Pero acá queremos solamente... Bump. Y lo que va a hacer el bump es hacernos pasar. Este blanco y negro. Si lo conectamos a height. Altura. A esto. Y esto. El normal del shader lo puede leer. Lo único que vamos a hacer es cambiar un poco unos parámetros. Pero ahora cuando esté conectado al normal para que veamos lo que hace. Dejamos que compile un segundito. Y ahora tenemos eso. Por defecto, en general, cuando queramos meter una textura de blender en el height va a ser muy, muy, muy fuerte. Tenemos que ajustar un par de cosas. Primero bajar el distance. Para que sea lo menos agresivo posible. El distance es como que marca el punto máximo y mínimo que va a tomar para usar la información. Entonces va a suavizar mucho lo que es... Eso. Los picos máximos y mínimos. Lo cual va a hacer que sea un relieve mucho más suave. La fuerza va a ser cuanto va a afectar a la malla. Entonces lo primero que quieren trabajar es el distance. Para conseguir algo más o menos sensato. Y a partir de que más o menos tienen lo que les gusta. Bajar un poquito. La fuerza a subirla. Depende de lo que quieran conseguir. Si se fijan. Yo pongo esto en uno. Ahí. Por más que yo baje. No tengo exactamente el mismo resultado. Las cavidades son un poco más profundas. Se ve diferente. Entonces primero quiero conseguir el rango más o menos que voy a trabajar. Y después de ahí voy a ir a comando un poquito. Bien. Tenemos un churro con un poco de bump. Está bien. Se podría decir. Vamos a bajar un poco la... Un poco el gloss. El roughness. Vamos a crear esto un poco más seco. Los bordes. La parte de dentro va a haber aceite. Así que va a quedar un poco más duro. O sea que... Podría decirse. Pero podemos mejorarlo. Vamos a hacer un... ¿Qué más interesante? Podemos ir a textures. Poner un boronoi. Y acá realmente pónganse a jugar. ¿Sí? Pónganse a jugar porque acá el juego es el límite. Voy a probar con un object como vector. Vamos a hacer lo mismo que antes. O puedo decir directamente usar este. Y voy a jugar un poco. Voy a escalar esto. El boronoi me tira eso. En Euclidean. Vamos a probar con Minkowski. Y el Minkowski me tira esto. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo mucho más chiquito. Y ahí tenemos el Minkowski. F1. F2. Fs.f1. Este puede servir. Y se preguntaron por qué estoy haciendo esto. Bueno. Tenemos un ruido muy regular. Que nos da este patrón. Entonces lo que voy a hacer es agregar un color mix. RGB. Y vamos a pasar de ese patrón muy muy parejo. Así que tenemos acá. A algo como esto. Entonces con esto que estamos jugando. A ver. Puedo ponerlo más. Ahí está. Entonces de repente tenemos dos niveles de textura. Tenemos ese. Y si lo subimos un poquitito. Apenas vamos a tener este otro. El resultado va a ser. Cuando veamos el nodo principal. Mucho más detalle. Muchos más poros en nuestra masa. Ahora. Si ustedes van y lo miran muy muy de cerca. Van a ver que tiene algo muy raro. Muy cuadrado. Muy computadora. Les recomiendo que no miren esto muy de cerca. Y van a ser mucho más felices. Así que. Mantengan una distancia prudente. Del churro. Por lo tanto. Pero. Si lo miran a una distancia más o menos. Normal. Pueden ver una cantidad de detalle. Que está ahí adentro. Que se compararía con los poritos. Que deja el aceite cuando va fritando. Lo cual es lo que queremos. Podemos agregarle una segunda capa de brillo. Que sería con el Clear Coat. Entonces ahí tenemos una segunda capa de aceite. El asunto es el siguiente. Fíjense que. Es completamente suave. Esto no va a pasar en realidad. Y por eso tenemos un segundo Clear Coat normal. Entonces. Tenemos que conectar esto acá abajo. Y ahora el Clear Coat. Responde al Bump. Que le acabamos de inyectar ahí. ¿Cuál es la ventaja de tener el Clear Coat. Separado del otro Roughness? Bueno. El Roughness. Como les vimos antes. Tiene. Un patrón. De. Partes. Más. Reflejantes. Y partes más opacas. El Clear Coat. Podríamos hacerle lo mismo. Pero en este caso. Queremos que sea una. Capa pareja de aceite sobre todo. Entonces le da un poquitito de brillo a todo. Y el churro. Va tomando más forma. Bien. Lo último para hacer este de churro. Más presentable. Sería primero que nada. Hacer que el azúcar tenga un poco más de textura. Porque así blanco puro no funciona. Lo que vamos a hacer es. Jugar un poco con eso. Vamos a seleccionar todo el azúcar. Vamos a hacerle un material. En este caso el material se le está asignando a uno solo. Si yo muevo esto. Vamos a ver que hay un solo grano de azúcar cambiando. Por lo tanto voy a hacer control L. Y le voy a decir. Make links. A todos los objetos seleccionados. Ahora todas las azúcar tienen el mismo material. Vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a poner esto en blanco amarillento. Con poca saturación. Vamos a ponerle subsurface scattering. El subsurface scattering va a ser muy muy chiquito. Aquí tenemos un subsurface scattering muy muy chiquito. Y cuando esto lo vemos en cycles. Se debería ver así. En realidad el grano de azúcar es transparente. Entonces querríamos usar un poquito de transmission. Mucho. Para que se vea completamente transparente. Hay ciertos detalles con el tema de la transparencia en cycles. Que es medio raro. Como por ejemplo lo que se va a poder ver acá. Que se va a ver un poco difícil. Va a ser un poco difícil de ver. Porque es el tema de la oscuridad que se va a generar. Podemos usar multiscatter GGX. Para remontar un poco eso. Si la geometría tiene poca resolución. Como en el caso de los granos. Pero es un tema un poco delicado. El tema de cristales en coso es. Es un tema. Sin embargo podemos usar eso. Aunque va a quedar una especie de halo medio. Pueden darle un poquito menos de. ¿Cómo se llama esto? De refracción. De medio de terlucidez. De transmission. Y hacer esto un poco más blanco. Y van a hacer grandes un poquito más brillantes. De vuelta. Jueguen con esto. ¿Sí? Bien. El próximo paso ahora sería. Iluminar un poco y poner una cámara. Así que. Vamos a asegurarnos de. Poner una cámara. Primero. Y después. De poner la cámara. Vamos a empezar a iluminar. Si no sería esto bastante complicado. Así que vamos a crear una cámara nueva. Vamos a poner la vista más o menos donde queremos. Y vamos a ir. Control. Alt. Cero. Para llevar la cámara. Y por lo visto ya tiene una cámara en la escena. Así que era que acabo de crear la borra. Bueno. Entonces. Vamos a jugar un poco. Con la cámara. Si quieren ubicar la cámara. Como si fuera. Si estuviera navegando una vista común y corriente. Pueden. En el panel lateral. Camera to view. Y cuando tildan eso. Manejan la cámara. Como si estuvieran manejando la vista. Entonces. Vamos a. Poner esto más o menos por acá. Y. Vamos a activar en esta parte. Depth of Field. Depth of Field. En Blender 2.93. Se hizo de nuevo. Y está espectacular. Pero en 2.92. No es malo. Entonces. Lo que voy a hacer es. Activar Depth of Field en la cámara. Y voy a. Voy a. Este valor que está acá. Es el que define la distancia de. Profundidad de desenfoque. La distancia donde enfoca. Si yo apunto sobre esto. Y toco la E. Va a aparecer un gotero. Que no es este gotero que está acá arriba. Este gotero que está acá arriba. Define un objeto. Como punto fijo para el foco. Que podrían hacerlo con un empty si quisieran. Si apuntan sobre este. Valor que está acá abajo. Y tocan la E. Le aparece este goterito. Y me permite hacer clic en algún lugar. Y ese punto. Es el que se define. Si yo toco acá. E. Y apunto y atrás. Me pone 52. Si toco acá. Y toco acá. Me pone 24. ¿Sí? Solamente mover el cursor por arriba. Tocar la E. Y ustedes después eligen. La segunda cosa que voy a hacer acá. Es ajustar un poco el. F-Stop. F-Stop. Acá implica un poco más fotografía. Pero mientras más abajo es el F-Stop. Más desenfoque hay. Más alto menos desenfoque hay. Hay unos temas que no voy a hablar con el tema de Motion Blur. Y eso porque no tiene nada que ver en Blender. Una cosa que sí quieren saber es que. Esto lo pueden llevar a un número ridículo como .5 o .7. En el mundo real nunca van a poder bajar de .1. Porque este número es una división. 1 sería el agujero máximo que tiene la cámara para poder meter luz al lente. Menos que eso sería ser el agujero más grande que lo que permite la cámara. No funcionaría. Por eso puede ser que. Si ustedes tienden a usar este F-Stop abajo de .1. Las cosas se vean muy raras. Y se van a ver muy raras porque no hay ninguna cámara en el mundo real que pueda hacer eso. Este es el mundo del 3D. Podemos hacer todo. Pero tenganlo en cuenta si quieren buscar realismo. No bajen a abajo de .1. Manténgase de .1.2 para arriba. En este caso no quiero que haya tanto desenfoque. Así que voy a jugar por ahí. A ojo. Y ahora. Bien. Tenemos nuestro churro. Nuestro taco materiales. Y azúcar arriba. Que le podría poner un poquito más azúcar. Tranquilamente. Le podría poner un poquito más azúcar. Pero... Esta vez está acá. Pero más azúcar hace las cosas más lentas. Así que por ahora vamos a dejarle muy poca azúcar. Bien. Estamos ahí. Ok. Vamos a empezar con la iluminación de este churro. Voy a dividir el editor. Nuevamente. Poco. Voy a caer con la vista. Ahí arriba. Y lo voy a dejar en Eevee. En Eevee porque la respuesta de Eevee es mucho más rápida. Entonces. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Es ubicar las luces. Esta es una de las luces. Y la voy a poner por atrás del churro. Notarán. Que yo muevo la luz. Y no pasa absolutamente nada. Y eso es porque en las opciones del Viewport Shading desactivé el Synlights. Cuando yo prenda el Synlights las luces van a tener incidencia. También desactivé el SynWord. Si yo prendo el SynWord van a ver que todo está mucho más oscuro. Y eso es porque si yo desactivo el SynWord va a empezar a controlarse lo que es el HR y el entorno con eso que está acá. ¿Sí? Ahora si yo quiero renderizar esto. Voy a tener que... Uy que lindo que sea ese churro. Que hombre que me dio esto. Voy a tener que... Modificar esto que está acá. Entonces si yo quiero que se vea como va a ser el render final. Tengo que activar Synlights y SynWord. Y acá ya tendría que empezar a tocatear un poco lo que es el mundo. Para eso voy a... Podría cambiar el color desde acá. Me queda medio ridículo. Así que voy a poner un HDRI. Para eso vamos a hacer clic en el circuito amarillo. O podemos abrir un editor de nodos. De Shaders. Y ir acá y seleccionar Word. Acá podemos seleccionar un Texture. Environment. Y conectar al color. Y se va a ver rosa porque como sabemos en Blender. Rosa es no encuentro la textura. Damos Open. Buscamos en nuestra carpeta de HDRI. Tengo muchos que bajé. HDRI Haven. Excelente recurso de HDRI. Y vamos a buscar uno que sea más o menos lindo. Vamos a ir con este. Este se llama... Si lo quieren buscar en HDRI Haven. Se llama Aerodynamics Workshop. Y si quieren modificar la rotación o la ubicación del HDRI. Pueden ir a aquel costado. En las opciones usualmente del editor de nodos. Y acá tienen... Si seleccionan el nodo... De la textura. Pueden rotarlo en distintos ejes. Moverlo. Que no tiene mucho sentido porque es un HDRI esférico. O escalarlo. Mismo que antes. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Entonces. Con Eevee. Vamos a jugar un poco con las luces. Y vamos a darle un poquito de onda. Voy a... Bajar un poco la intensidad de esto. Porque no quiero que sea tan predominante la iluminación del HDRI. Y voy a empezar a iluminar nuestro churro. Primero voy a darle una luz de contra. Y para darle una luz de contra lo que puedo hacer es ubicar... La luz más o menos por atrás. Ahora acá pasa algo. Ya pasó a Cycles. Va a dar una diferencia importante. Esto es Cycles. Esto es Cycles. Y esto es Eevee. Es muy parecido. Pero en Eevee hay unos bordes iluminados. Eso es por las cualidades de las luces. No voy a entrar mucho en detalles de cómo trabaja eso. Pero. En este caso voy a simplemente activar en Eevee. Voy a tener que activar Eevee para esto. Voy a tener que activar las sombras. Y voy a tener que activar las Contact Shadows. Y cuando activo Contact Shadows. Puedo ver cómo todos esos detallecitos y bordecitos desaparecen. Voy a hacer un tutorial mucho más específico sobre esto. Pero por ahora solamente tienen que saber que con Contact Shadows en este caso. Les va a ayudar a que el preview sea más parecido. Y tienen que activar Eevee en el motor de render para poder ver esas opciones. Entonces ahora vamos a ir trabajando con Eevee. Y se ve como pueden ver un churro bastante realista. Entonces vamos a dejar esa luz por ahí. Voy a hacer el Point Light que sea plano. Esto es una preferencia personal. Me gusta más que sea un Area Light. ¿Y ven que el Area Light le sale un puntito ahí abajo? Si hacemos clic y arrastramos ese puntito. Como que dirige la dirección de la luz a donde estamos apuntando. Lo cual es muy muy buena su snap. Ahora les voy a enseñar un truquito con eso. Mucho más interesante que estos que están viendo ahora. Esta luz le voy a poner rectángulo. Y desde los bordes voy a ajustar un poco su tamaño. Eso me debería dar esto que está acá. Tenemos nuestra RIM Light. Nuestra luz de borde. Iluminando nuestro churro. Vamos a darle un poquito de colorcito tostado. Bien. Voy a agregarle otra RIM Light desde acá atrás. Para iluminar un poco esta parte que está perdida. Ahí atrás. Y se ve así. Suponiendo que no se vea nada. Vamos a poner esto en uno. Pueden subir esto según haga falta. También puede ser que tengan la luz muy quemada. Y eso puede ser porque tienen mucha potencia. O porque tienen luces muy cerca. Van a querer usar una distancia más o menos. Sensata. Voy a ver si hago un tutorial más específico sobre iluminación. Pablo Vázquez se había amenazado un par de veces. Aunque iba a ser uno. Entonces lo que quiero hacer con esta luz es dibujar un poco la silueta. Voy a poner el cursor 3D ahí. En la punta del churro ahí atrás. Que es donde más o menos estaría la luz. Voy a cambiar mi punto de... Mi transform point a 3D cursor. Entonces voy a rotar alrededor del cursor 3D. Y voy a rotar un poco de la luz para ir ajustando. Puede ser que corte algunas cosas acá. Pero quiero que vean todo el proceso para que se den una idea de lo que se trata. Entonces ahora tengo el churro muy bien dibujado. Lo único que me falta es una Feel Light. Entonces voy a agarrar esta luz. La voy a rotar. La voy a alejar. Esto parece que estuviera sacando una foto con Flash. Y voy a bajar el valor de esto a la mitad. Y ahí tenemos un churro. Y el azúcar se ve bastante oscura por algún motivo. Ahora bien. Con Eevee el preview es bastante rápido. Con Cycles el preview es un poco más lento. Pero Blender 2.92 tiene algunas armas secretas. Esas armas son... En Sampling. Denoising. Ahora tenemos la opción de Denoising. Optics o Open Image Denoiser. En Viewport. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo hacer el preview de Viewport con... Nada. Llegué a un sample. Y si uso... Viewport Denoise. Va a ser el Denoising en la vista 3D. Aunque no tengan una placa RTX. Lo cual es genial. Y podemos trabajar mucho más rápido en el Viewport. Es buenísimo. Pueden usar también Optics. Pero descubrí que algunos detalles finos... Se... Los agarra mejor el Open Image Denoise. Este Star Sample es la muestra en el cual empieza a hacer el Denoise. Entonces ahí tenemos nuestro churro. No está nada interesante. Les voy a ser sincero. Entonces vamos a agregar una luz de arriba. Para darle... Para darle... O de abajo. Para darle un poco más de... Forma. ¿Qué es eso de forma que se estarán preguntando? Bueno. Fíjense que ahora tenemos esta luz acá marcando todos estos bordes. Y si yo saco esa luz... Y si yo saco esa luz... Nuestro render es mucho más plano. Con más luces ubicadas estratégicamente para marcarla o delinear nuestro modelo... Conseguimos mejores siluetas. Mejores formas. Esto es mucho más lindo que lo que teníamos antes. Muy bien. Esto se ve mucho mejor. Ahora... Si yo me voy a Eevee... Esto va a estar un poco más quemado, pero no importa. Vamos a notar que... Alguna vez jugar en un juego... Notan que todo es muy plástico. Eso es porque nos falta un parámetro esencial... Que es... En toda masa de materia orgánica... Que es el Scattering. Cómo se traspasa la luz en la superficie. Y para eso vamos a activar... Subdivision... Subsurface Scattering. Perdón. Disculpen por la hora. En este caso mi material tiene Subsurface Scattering en cero. Vamos a ponerlo en uno. Y lo que nos va a hacer es usar este color. Subsurface Scattering que tenemos acá abajo. Ya vamos a arreglar eso. Vamos al material. Y acá seleccionamos Object. Entonces ahora tenemos el Subsurface Scattering en uno. Y cómo vamos a probar el Subsurface Scattering. Bueno, vamos a bajar estos números. A cero. Hasta que no llamo se vea. Vamos a subirlos despacito. A medida que va apareciendo. 001. Toco. Y ahí ven cómo se borronea. En este caso yo quiero que el color sea puro. Y quiero que sea una capa muy muy finita. Pueden ver que ahí casi prácticamente no hay nada. Si yo le doy un poquito más. En este caso el Deptafil nos está ayudando. Ahí está el punto de... Si yo le doy un poquito más. Todo se difumida. Lo que tengo que hacer ahora es que mantenga el color. Entonces simplemente voy a conectar el color de base. Al Subsurface Scattering. Y ahora tenemos lo mismo que antes. Pero... Todo mucho más duro. Todo mucho más rígido. Y eso es ahora. Pueden ver acá cómo se... Le da más suavidad. Lo hace más... Más... Ñaca ñaca. Bien. Entonces ya casi tenemos nuestro churro. Vamos a levantar las partículas. 10. 50. Bien. Y ahí tendríamos nuestro churrete. Mientras más tiempo dejemos, mejor va a quedar el render. Lo que me gustaría hacer para terminar esto es... Levantar un poco más las luces. Porque en E se ve bien, pero en Cycles... No se ve también. Vamos a tirar un render y vamos a ver cómo queda. Y vamos a hacer esta... Y esta va a ser, sí, la última parte del video. Para el render vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a... Asegurarnos que esto esté... En Filmic. Esta está en RGB. Vamos a ponerlo en Filmic. Bien. Vamos a dejarlo en Done. Eso es para otro tutorial. Y vamos a tirar un render en... 1024 por... 1020 por 1080. Acá nosotros activamos la opción de Innois. Pero esto es para Viewport. En Render realmente no lo queremos hacer desde acá. Porque se hace un poco más lento la cosa. Porque se hace por Baga. No queremos hacer Innois desde acá. Lo que sí queremos hacer es en la parte de Layers. Activar Innois Data. Déjame encontrar donde está. Y tirar al render. Después de Innois lo vamos a hacer de imagen final. En Combo. Entonces vamos a darle un render. 256 samples. Azúcar. Se lo aprendí, ¿no? Sí, ahí está. Estamos bien. Y vamos a ir a la parte de Compositing. Vamos a tirar un render. Y seguramente a ustedes se les habrá olvidado una ventana. Yo voy a volver con el video cuando el render esté terminado. Muy bien. Cuando el render ya ha terminado. Con mucho ruido. Acepto una parte que hace poco por acá en el medio. Cuando el render ya ha terminado. Vamos a pasar a la parte de Combo. Vamos a usar nuestro editor de Nodos. ¿Dónde estás? Compositor. Compositor. Hay tantos editoros. No lo hay. Compositor. Use Nodes. Y vamos a usar el Nodos. Vamos a trabajar esta en pantalla completa. Se lo vemos un poco mejor. Entonces. Una de las cosas que queremos hacer para hacer el Denoise. Es poner un nodo Denoise. Denoise. Conectamos esto acá. Y van a ver qué voy a empezar a hacer. Yo lo apago. Yo lo aprendo. Ahora. Voy a querer conectar. El normal. Del Denoise y normal. Y el olvido del Denoise y normal. Entonces. Esos dos parámetros. Se van a asegurar de darle al Denoiser. Suficiente información para mantener. Esto. Lo más fiel posible. Sin esto. El Denoise van a ver qué. Bueno. En este caso no es muy obvio. Pero. Algunas cosas se borroñarían demasiado. Entonces. Con estos dos parámetros. Tanto el normal. Con el normal le vamos a dar los revives. Es importante que sea Denoise y normal. Porque Denoise y normal. Va a funcionar también con los reflejos. Sobre las superficies y reflacciones. No trabajo igual que el normal común y corriente. Y el Denoise y el olvido. Hasta ahí. Be happy. Me quedó un poco opaca el azúcar. Por lo menos es la superficie. Pero cuando lo ven a contraluz. Los granitos. Se ven bastante más azúcar. Detalles. No es importante. Y recuerden. Estas son las técnicas base. Ustedes hagan su churro. A sus preferencias. Bien. Voy a apagar el Denoise y por un ratito. Porque vamos a hacer un ajuste de color. Y no sé si lo tengo en el Denoise y para eso. Voy a traer el Color Correction. Y de acá voy a usar un par de parámetros muy específicos. Que son. Gamma. Highlight. Midtones. Y Shadows. El Master no es exactamente lo que yo busco. Que es así. Pero vamos a dejarlo en lo que estaba en Default. Y lo que voy a hacer es agarrar estos tres y bajarlos despacito. Y esto va a aumentar muchísimo el contraste. Y quizás sale un poquito más fuerte a los highlights. Los highlights son esos que están viendo ahí. Bien. Y tienen que ser más o menos sutiles. O sea. No puede haber mucha diferencia en estos tres porque se va a notar. Si. Le ponen mucha diferencia. Bien. Voy a mostrar un poco de contraste. Y después vamos a usar Color Balance. En modo Offset Power and Slope. Para levantar un poco acá. Toda la imagen. Dar un poco más de contraste. Y un poco más de brillo. Entonces tenemos. Esto. Versus esto. Las cosas como que brillan más. Resaltan más. Podríamos si quisiéramos. Variar un poco el tono de la imagen para un lado o para otro. Si fuera necesario. En este caso. Vamos a dejarlo como estaba. Es muy sutil. Y finalmente puedo usar un filter. Glare. Si bien. Si conectamos el filter Glare. La imagen. Esta acá. El filter Glare no va a hacer esos brillitos. Muy mágico todo. O podría conectarlos desde el final. Que tiene más contraste. Muy mágico todo. El filter Glare tiene algunas opciones muy particulares. Lo que voy a hacer es. En particular decirle al threshold. Subirlo. Para que muchas menos partes. Hagan el brillo. Y eso no lo voy a tocar por ahora. Bien. Threshold mucho más arriba. Y en lugar de streaks. Vamos a ir con. Fuck Glow. Y ahora si. Tenemos un chorro dorado. Brillando a la luz de las. Hmm. Que hambre que me dio. Vamos a subir un poco más el threshold. Y. Vamos a hacer que eso. Brille un poquito menos. Si. Ahí está. Eso debería funcionar. Vamos a probar de vuelta con la imagen original. Y mucho menos threshold. Si. Con la imagen original me gusta más. Recuerden que. Una de las cosas que estoy haciendo acá con este color correction. No solamente es aumentar el contraste. Sino que los valores están subiendo y bajando muchísimo. Por eso cuando paso el glare. Por. Después de este nodo. Hmm. Si. Usa mucho más fuerza que la imagen original. El tema es que ahora tengo que combinar. Esto. Sobre eso. Y para. Eso. Primero lo que voy a hacer es separar bien. Este glare. Y para separarlo bien tenemos este parámetro. Mix. Uno tiene solamente el glow. Otra. Tiene solamente el imagen original. Vamos a agarrar solamente que tiene glow. Vamos a ir a color. Mix. Y vamos a mezclarla. Por add. Quizás. No. Add va bien. Entonces con esta pequeña trabajito. Activamos el denoiser. Y. Tenemos. Un churro. En blender. 2.92. En caso de el fondo no quererlo. Puedan renderizar esta imagen. Activando en las opciones de render en film. Transparent. Y van a. Renderizar el fondo transparente. Con alfa. Y van a poder reemplazarlo por lo que ustedes quieran. Yo no me tomé este trabajo ahora de hacerlo. Puedan hacerlo. Unos pequeños puntitos ahí. Que deben venir si me equivoco del glare. Que para. El video. Para este tutorial. No va a afectar demasiado. Y lo hago más grande del size. Debería. Cambiar un poco eso. A ver si lo apago. Ah. Todo ahí. Pero bueno. Si quieren disfrutar de un churro. Acá lo tienen. Hay unas cuantas cosas sobre el tema de. Los. De los nodos de geometría. Que hay que ver. Como les dije. En render 2.93. Hay muchas cosas nuevas. Sobre eso. Especialmente. Unos avisos. Que en caso que el nodo. No. No esté bien conectado. Que el parámetro no esté bien. En la esquina del nodito. Le va a saldar un cartelito de advertencia. Por lo tanto. Aprender nodos va a ser. Solamente. Por ese feature. Aprender nodos va a ser más fácil. En 2.93. Que en 2.92. En 2.92. Le tenemos la ventaja. De que hay muchos menos nodos de geometría. Muchos menos. Pero si. No hay muchos warnings. No hay muchas herramientas de divas. Mucho de eso va a venir en 2.93. Y pueden probar la versión alfa. Que pueden bajar de builder.blender.org Les dejo el link abajo en los comentarios. Abajo del video. O arriba. O sea que se pone la información extra. Así que nada. Tengan en cuenta. Voy a hacer un par de tutoriales más. Sobre estos temas. Que vi muy por arriba en este video. Que es bastante largo. Pero. Hacerlo mucho más corto. Era medio delicado. Así que bueno. Espero que les haya servido. Les haya gustado. No les haya confundido demasiado. No le tengan miedo a los que vienen acá. Es más fácil de lo que parece. Solamente hay que meterse un poco. Y saber que botones apretar. Y nos vemos. En el próximo video. Así que. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Saludos.